Lo que quiero es rumba para hoy, dale, ya no te quiero, lo que quiero es rumba para hoy, dale, baby hasta luego, lo que quiero es rumba para hoy, dale, ya no te quiero, porque ya tuve que salté con tu desamor. Mami, tu tiempo pasó y tu número ya jugó, así que agarrate, vente, porque sé que te dolió. Mami, tu tiempo pasó y tu número ya jugó, así que agarrate, vente, porque sé que te dolió. Mami, yo no te lloro, la que te lloré eres tú, y esta que te va a morir, porque te vas a hacer feliz. Mami, yo no te lloro, la que te lloré eres tú, y esta que te va a morir, porque te vas a hacer feliz. Vete, vete, vete lejos, porque yo ya no te quiero, vete, vete, vete lejos, ya no soy parte de tu juego. Cuántas veces de verdad no me lo decía, pero como siempre caso mi sueño lo hacía, ahora comprendo cuatro vueltas para la vida, pero algún día sabía que yo ni yo que bría. Cada vez que la veo me lleno de ira, porque la trataba como una rega fina, le tenía que sacarlo, plata y piscina, y no cuentaba, salí grabando de China. Pero ese no traba que me falta la cretina, no se ponen ni mojillas de ese músico chiva, igual forma, sigo con mi ritmo, no le deseo mal, que tiene una bendiga. Vete, vete, vete lejos, porque yo ya no te quiero, vete, vete, vete lejos, ya no soy parte de tu juego. Vete, 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 vete lejos, porque yo ya no te quiero, vete, vete, vete lejos, ya no soy parte de tu juego. Mamito el tiempo pasó y tu número ya jugó, así que agárrate de este, porque sé que te dolió. Mamito el tiempo pasó y tu número ya jugó, así que agárrate de este, porque sé que te dolió. Ya no hay ando ni sufrimiento, todos los días me levanto contento, fines de semana siempre me duviento, en la calle, en algún concierto. Que te amé mucho, eso es cierto, y te agradezco todo lo que me has hecho, y no pienses que te lo digo por despecho, si ya lo he hecho, está hecho, porque... Mamita yo no te lloro, la que me llore eres tú, y esta que me va a morir, no importa, me haces feliz. Mamita yo no te lloro, la que me llore eres tú, y esta que me va a morir, no importa, me haces feliz. Vete, vete, vete lejos, porque yo ya no te quiero, vete, vete, vete lejos, ya no soy parte de tu juego. Vete, vete, vete lejos, porque yo ya no te quiero, vete, vete, vete lejos, ya no soy parte de tu juego. Mamita el tiempo pasó y tu número ya jugó, así que agárrate de este, porque sé que te dolió. Mamita el tiempo pasó y tu número ya jugó, así que agárrate de este, porque sé que te dolió. Original, 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 original ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.